No me den comida todavía porque creo que es el hambre Lo que pasa es que yo dije ahora voy a demostrar que cuando estoy a dieta y no puedo comer todo lo que yo quiera Y en este tiempo lo he hecho Hasta acá más se ha fijado que en el ejercicio estoy tratando de meterle más ganas Y incluso en eso me quitó el puesto la hora y que a ella le dicen que no hace ejercicio Sí, bueno, yo puedo comer Yo porque no soy Mire, mire, lamentablemente es la verdad No, pero hasta a Cunulo me felicito No es por puta, le dicen gemelas A ver, cuadremelas Si yo estoy trabajando La feliz ha sido de motivación para la nayela ya vino otra ahora tenemos que traer otra porque te motivamos pero preguntale que la peinó yo la peino ahora te ha peinado ella porque esos flequitos ella te los ha empezado a dejar yo le voy a cortar el pelo no el pelo no ahorita lo tengo largo para mí ay el estreito yo dije que no iba a pelear y yo no soy gemela yo soy única las gemelas tampoco son iguales no me requiero de que yo soy única sea que ahorita sea con mi modo raro que tengo gracias a dios definitivamente no a la cuca pero vaya pero la cosa no es pleito ahorita entonces así que ahí está la comida sin paja sin paja sin paja sin paja llevas 38 minutos ojalá no es paja que se aguanten todas las navias que se aguanten lo que le iba a decir yo que aguardara todas esas palabras para los demás que las aguarde fuera del video para que vos así así vámonos para la barra y a la orilla a la playa a la luz 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 amén amén ya no tienen hambre pero yo creo que sí tienen hambre ¿verdad? ¿está entonces? ah espérese espérese otra noticia otra noticia escúcheme espérese Mariela otra noticia que voy a dar para que vean que estoy pensando en ustedes también para la dieta o sea no es tan saludable ¿verdad? pero para que no se sigan jodiendo los riñones lo que están así yoanita preciosa que te monga no, no está no está las dos yo de la señora yo dije a la vez si le encanta este fresco horchata no, no, no no, no no, no no, no no, pero espérame este día este día yo pedí un fresquito de piña o sea natural ya diviné entonces no, pero yo pedí natural así no de esos polvitos de primar ya ahora que ya hablo 40 minutos me toca hablar a mí comentemos pues tienen hambre calma 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 les juro espérame es que fíjate que era más motivada ella que no, no, no ya que mencionaron eso calma mire fíjese que yo dicen que yo me desespero la comida si por día joan pero no había ocasiones mamá pero calma viera que yo dije a ver si calentó unas mollejas y estábamos en materia este niño padre tercero no 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 yo no 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 es muy simple soplar no morder hija nosotros tenemos que decir nosotros te vamos a decir que la sobre caso le voy a esperar 145 seguras para soplar no es a la primera que la sople que la sople que la sople de azúcar también amiga de ht que le puede decir a su gran amigo que le deseo un feliz cumpleaños que dios me lo bendiga mucho que muchas gracias por su amistad que a pesar que no nos conoce ni a ninguno de nosotros en persona ni sabe como nosotros somos físicamente bueno tal vez sí pero en fotos pero quiero desearle un feliz cumpleaños espero que esté muy bien con su familia espero que en su trabajo usted sea un éxito y espero que dios me le siga dando mucha salud porque yo sé que la verdad no le ha ido tan bien con la salud verdad pero esperamos que dios le regale mucho mucha vida y que se recupere pronto le mando un fuerte abrazo ya sabe que aquí estamos por cualquier cosa no hablo porque hay por el dinero y nada de eso sino que hablo de que un consejo o algo así ya sabe que aquí aquí estoy aquí estoy yo y aquí estamos muchos los cuales lo apreciamos muchísimo que a pesar no lo conocemos en persona pero lo apreciamos y nada pues le deseamos muchísimos éxitos y quiere ir a batalla a tiktok lo esperamos que le puede decir usted que le desea feliz cumpleaños deseo que dios me le siga permitiendo muchos muchos años más de vida lo siento por no haberme acordado de esto, pero aún así, felicidades y como dijo la Bessy, si usted necesita algún día de nosotras que le hagamos algo, no lo dude, no lo piense que aquí vamos a estar nosotras para cualquier cosa que usted necesite y con lo que usted está pasando ahorita espero y se mejore y que siga adelante y nada, que Dios me lo bendiga y felicidades espero se la haya pasado muy bien igual sé que cumplamos muchos años más también espero que se recupere porque si ha estado bien malito, también cuando ya estaba en el hospital fue como que estábamos hablando y él me dijo yo también estaba malito y pues gracias también por estar para nosotras, no solo para mí porque para todas y gracias por aconsejarnos, por tratarnos bien también, no faltarnos el respeto porque es una gran persona la verdad y como dicen las bichas, cualquier cosa aquí estamos que Dios lo bendiga, espero que que se recupere y nada, que lo queremos mucho ¿Futura amiga de HT? sí, lo va a probar este, nada feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga que le vaya bien en su trabajo y en su vida cotidiana que este día lo disfrutó al máximo primeramente Dios que así sea y nada, eso sí, porque no lo conozco bueno ya lo conozca, me voy a soltar más ya a ver más bueno, yo no lo conozco pero le deseo un feliz cumpleaños que se le haya pasado lo mejor que Dios me lo bendiga y gracias por esta comidita que los mandó allí muchas gracias y que si está enfermito pues que Dios lo recupere y que lo tenga muy con bien y que le regale mucha paz, mucha felicidad y mucha salud ok ¡Hoyó! 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 ¡Hoyó amigo HT! ¿Cómo estás por allá? eh, la verdad pues gracias a Dios para que cumpla otro año más y la verdad este gracias por su amistad y cualquier favor ¿O usted ha sido Puente de Elba? ¿Ah? ¿O usted ha sido Puente de Elba? Sí, me daba flores a la miel y cualquier cosa entonces ya sabe y gracias por los consejos y cualquier favor que necesite o que yo le quiera mandar algo de aquí ya sabe yo se lo mando y espero en Dios que se recupere pronto y muchas gracias por el consejo que le da a uno y Dios me lo bendiga aunque yo no lo conozco pero si algún día viene por acá ya sabe aquí es bienvenido y aquí va a disfrutar con la plaga y vamos a comer una carnita asada o lo que él quiera y feliz cumpleaños y que Dios me lo bendiga siempre y muchas gracias ok, eh ajá también HT bueno yo con él nunca nunca he mensajeado ni nada pero igual que Dios me lo bendiga y este que me lo siga dando muchos años más de vida pues como le dijeron los demás esperamos que que se la haya pasado de lo mejor ahora eh bueno si dicen que está un poquito más de salud pues que se mejore pronto entonces este nada aquí estamos para lo que sea cualquiera de nosotros entonces pues bueno HT bendiciones y cuídese mucho sapito ok entonces hay que dilucionar con las palabras de la de la este de verdad si está malito te pues le deseamos nuestra salud escuela de kovt ok no se preocupe mira también la vi que doy igual gracias por esta rica primero que nada felicidad espero se encuentre muy bien o si está malito de salud primeramente dios se recupere y gracias por todo por todo lo que mandaba y también gracias a la nadie por pensar en todos también y le deseo muchas bendiciones mucho éxito para usted para toda su familia y que me la vaya súper bien en su trabajo bendiciones y espero se la pase de lo mejor en su día ok bueno muchas bendiciones entonces a usted que la haya pasado de lo mejor este día y que dios le regale muchísima salud de ahora adelante en muchos años más así que no se preocupe que pronto pasará este mal momento de salud y pues dios le va a regalar muchísimos años más adelante con la frente en alto siempre y cualquier cosa pues aquí estamos a la orden también así que felicidades y nos despedimos con esta mía riquísima y saludable y era tiempo que sea algo diferente sirena algo así más 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 entre entre más no destético más sano más saludable sí más saludable a la carne está en su término perfecto vegetales aguacatito y y le gusta a aprovecharse para entonces nos vemos adiós y 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 Es que yo no te decía Cuchurruminas Pero vos decime Por nada Cuchurruminas Pero nunca le dije esto Pero ahora si Cuchurruminas No te puse la pantalla